¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan 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 con Puchamon Pokémon Mobile Quest, chicos. El día de hoy les vengo a enseñar otra cosa muy importante que mucha gente tal vez no sabe o no se pregunta o tal vez no tienen puta idea de cómo funciona pero bueno, se los voy a enseñar yo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de mi parque Pokémon o analmente hay estos como adornos como el de Snorlax y como un montón de mierdas que más hay y que todo esto se te dan, aunque ustedes no quieran sirve muchísimo porque dan una especie de cosa que tal vez ustedes no saben que se los voy a nombrar ahora. Entonces nos vamos a ir a adornos y vamos a apretar cualquiera de estos adornos que yo tengo y bueno, obviamente solamente ahí te sale para colocarlo, pero si nos vamos a la tienda que está acá, se van a dar cuenta de que no es simple y ganamente un adorno, sino que tiene una función me equivoqué, aquí me debería haber apretado tiene una función, veamos acá por ejemplo estos son los más baratos los más baratos podrían comprarlos, pero fíjense, ingredientes azules que se pueden encontrar por 1.5, eso quiere decir que te van a dar un 1.5% más de posibilidades que te den ese adorno así que igual es importante, si van a comprar un adorno, fíjense lo que te da ingredientes rojos que se pueden encontrar más 1.5, eso sirve mucho porque al final si tienes un Pokémon rojo, que próximamente lo voy a explicar no en este episodio, pero si tienes un Pokémon rojo por ejemplo te va a servir, yo los voy a comprar amarillos porque no los había visto y aquí por ejemplo ingredientes rojos que se pueden encontrar por 2 o sea, ese es mejor azul este por 2 amarillos por 2 grises por 1.5 y así van a ir aumentando 1 a 1 yo ya tengo varios y es bueno más que todo eso acuérdense de recolectar sus monedas diarias que se las van a dar acá dependiendo si han donado o no probablemente al día se las van a dar 50 cada 15 horas así que siempre acójanlas, agárrenlas y luego se van a adornos o sea, los adornos que han comprado y los pueden ir colocando en su base 1 a 1 ahora yo no sé si todos quepan o sea, realmente comprar todos los adornos quepan y yo no sé si todo esto esto lo puedan poner con todo la verdad, no tengo idea no estoy muy seguro pero sirve yo tengo bastantes mierdas y probablemente va a comprar todas esas mierdas pero poco a poco las voy a ir adquiriendo ahora como les digo no sé si puedan adquirirlas todas pero era más que todo en este tutorial que pusieran sus adornos para que tengan más posibilidades de agarrar cosas yo en este momento ya no me cabe nada más y probablemente voy a ir cambiando las que no me sirven así que eso chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben, pongan sus adornos les van a dar posibilidades de agarrar más ingredientes y los veo en un próximo episodio cuídense y los veo en un próximo episodio y los veo en un próximo episodio y los veo en un próximo episodio y los veo en un próximo episodio